De ver más. ¿Quieren igualdad de las mujeres? Igualdad. Pero no mamá, estas familias parece que quieren estar más arriba de la igualdad. No manches. Mira Diego, creo que hay una nueva familia de Paraguayos. Un pobre Paraguayos, como si le hable precios. Usar vehículos para recoger el mapa más rápido. En el segundo video, Diego. O sea, después de que la termina a bailar, es que una chica de verdes ataca Paraguayos. Ya te la envié. Ay tío, no sabes ayudar. El rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo, flá, 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 flá. Sí. Bueno, somos muy platicados. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Eh? ¿Qué es? ¿Cómo? como a mí se me ocurrió como un modo de mítico sólido mítico sólido de puras armas míticas hablan ahora muy difícil ganar en esa porque escopeta de combate mítica tienes que pisar la pesada hay en fea no ya aquí hay una en la casa de ok yo voy ah no tiene la de combate No, no son bots No son bots No son bots Está tocado ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, aquí hay uno, aquí El que me quite la vida lo dejé tocado, eh Si, aquí hay una, eh Ay, no Muerto uno ¡Pam! ¡Ya llegó Superman! ¡Pam! ¡Ale! ¡Ale! ¡Está peleando! ¡No, ayúdenme! ¡Pam! ¡No! ¡Mancho! ¡Nadie puede con mi! ¡Nadie puede con mis ráfagas! ¡Nadie puede! ¡Nadie puede! ¡Ah, muy chido! ¡Ah, Diego! ¡Ah! 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 ¡Ale! ¡Está en un mini! ¡No! ¡Ya tengo yo! ¡No! ¡No te lo tomes! ¡Uf! ¡Dónde lo! ¡Aquí misil Shally lo quiere! ¡Oh, gracias! ¡Bueno! ¡Yo me lo llevo! ¡Oye, Diego! ¿Y aquí dan más balas? ¡Sí! ¡Oye, Diego! ¡Cuándo decirte que ya tengo cuartito! ¡Puedes! ¡No! ¡Puedes! ¡Que si puedes tres más! ¡Puedes! ¡Llevar más contigo! ¡No! 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 ¡Diego! ¡A ti no te invito a mi mesa a un grupo! ¡A mí sí! ¡No! 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 Es como nuestro reto de las armas míticas, ¿no? ¡No! 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 ¡No me lo creo! ¡Qué florectería! ¡Bien! ¡Bueno! Este... ¡Ehhh! ¡No manches! Tengo mucho dinero con esta cosa! ¡Uy! ¡Escopeta de comida que alguien la quiere! ¡Ya! 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 Que lo malo es que... Lo malo es que... Lo malo es que ahora que hay mucha gente... Por eso... ... ... ... ... ¡Uff! ¡Qué feliz! ¡Qué lindo! ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! ¿Has visto tu rifle de Young Witch? Tú tenías ahorita uno... ¡Ah, sí! ¡Yo tengo uno! ¿Por qué? ¿Lo quieres? ¡Sí! Por favor... ¡Ah, no! ¡Ya Diego me lo dejó! ¡Diego Rocket Ride! ¡Diego! ¡Diego este! ¡Ale! ¡Tenel de Young Witch! ¡Ahorita! ¡Scrame! ¡Tengo trece balas! ¡Ven! 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 ¡Ya me aburré! ¡Diego! ¡Rocker Ride! ¡Rápido! ¡Otra vez con tus... ¡Está chido! ¡Está chido! ¡Ven aquí conmigo! ¡Dingamos! ¡Yo tengo doce balas! ¡Yo tengo tres! ¡Aigan! ¡Tengo este! ¡Tengo este! ¡Este! ¡Este! ¡Ven! ¡Aigan! ¡Tengo este! ¡Camas elásticas! ¡No sé si sirve! ¡Pues por qué vas a ir hasta allá! ¡Una! ¡Splate! ¡Una! ¡Splate! ¡Splate! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Voy para allá! ¡Qué! ¡Luego es miroso! ¡Splate! No, no! tranquilo se imaginan la cerro se imagina se hace rocker ride con alguien que esté herido y lo vienta y hacen usted tenemos muti y este sí hoy no sólo es una bala para esto tengo 12 yo me siento orgulloso de ser una bala si hubiera vuelto el lanzagranadas en lo normal no hay de proximidad lancha va a revivir va a revivir vamos con más que itachi tenemos el sharingan podemos ver de todo difícilmente estoy yendo contigo no cuidado no lo veo dame ay no más que hondo como quieras que si quieres darle este dale oh no 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 pero muerto 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 no yo lo maté vale soy buenísima soy el mejor armas armas que no han vuelto hace 8 años muerto otro muerto otro le daba a mi cara a mi muerto ni se ayuda pum pum y ya me maté no ya son todos no no se va se va se va se va se va se construyendo con bloques ¿está dentro de esta casa? y pa pam pam ay si se bajaron ayúda ayúda donde crees que estoy donde crees que estoy alexis ay si lo vi que perro soy ay si lo vi no me ayudan primera a mi voy UI soy un dios con esta soy- soy un dios con esta ay de em Hebrews no manche soy un dios soy un dios con esto dejme currará pero me compitis oh shit ayuda ayuda parfa ayuda 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 ¡ Gueye apologize ¡ayuda conmany! no manches ¿Qué están haciendo? Es que yo me estoy colando Uy, ya, ya había Ya había rotado a los dos Con el lanzamiento de la proximidad Aquí hay unos 21, abajo Muerto otro Oh Bien Diego Está bien, está bien Alegres Ok Alegres, alegres, alegres Antes de que No, me estoy colando yo, ya, ya, quito yo Es que yo también necesito vida Corre Corre, 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 corre Dios Oigan Yo te he cobrado No sé si vieron mi tino con el, con el, este de proximidad Pero no Yo maté a dos con el misil Oye, Alexis, ¿me puedes dar balas de misil? Es que tienes, ¿no? Poquita Es que me gasté todas, pero, o sea, hay nuestra Una Una Y San Y San Y San Jesús Va a revivir, va a revivir Va a revivir, va a revivir Voy Olvídalo, no espero que reviva Voy rápido a la parte Voy a rodear para... No, espero que reviva No, espero que reviva No, espero que reviva Por no esperarse Measquet Vengo que deschibada Vengo que deschibada who haber empezado de chibat Uff, le di, le di Tengo 13 de madera Ya se ven, ya no tienen balas del... Bueno, uno si tiene, pero otro ya no No, me mató, no manches Se mató el suelito Dale Cubra ahí Cubierto, como se diga Shit, de atrás Yo te digo, de donde viene No, shit Se va, se va, se va No, creo que puede Ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Arriba Tiene misiles Alexis, ten cuidado Sí, sí, sí Pero por eso yo sé cubrirme como si no hubiera ningún mañana Ya me dio el brazo de mierda No está el titis Ah, vienen otros Me cago en todo Ven y distinto Llegó, te dió la Uy, no le di Ayúdame, aquí hay otro, aquí hay otro No, pero solo es uno, solo es uno Tal vez sea el más pro, pero Mira Una, dos, tres, ya lanzalas Lánchalas, lánchalas, lánchalas No manches, está bien, no énse ese güey Ahora, eso ya no está No está, vale Yo ya hice un agujero por atrás ¿Dónde están? Ah, son dos, son dos Aquí Oh, sí, se le dio Oh, 70, 70, 70 Gatísimo Oigan, aquí Ya los tumbé Shit Y murió No maté, no maté, no maté No maté Oh, le di de nuevo Es que soy un 10 con esto No tienen escuro, muerto uno Ganamos, ganamos